Pues nada chicos, ha llegado el momento de correr, salimos sin clasificación Nos daba tirones en la quali, veremos a ver lo que pasa en carrera Recemos, quedan 40 segunditos y aquí no podemos añadir ni gasolina ni nada La semana pasada añadimos gasolina, fue carrera del tirón, segunda manga, parrilla invertida Pudimos aguantar la gasolina, pero esta dice la gente que no va a llegar Entonces va a haber que estar atentos para si eso, echar algo de gasolina ¿Qué haremos? Pues no lo sabemos No sabemos si coger y soltar un poquito el gas para que nos llegue al final Ir a fondo y entrar, no sé qué hacer, no sé qué hacer Yo no sé qué hacer, electronic, ABS, 1, control de detracción, 1 Listos, chicos, esto arranca, ala, 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 alicate Uno se saltó a la salida Santos 46, guión bajo Pero quien ha salido disparado, jajaja Mierda, no puedo coger el rebufo Santos 46, guión bajo Tiene penalización salir antes Sí, claro ¡Oh, qué tirón! No jodas, tío Entre juegos y manzanas Qué buen rollo de carrera ¿Qué puede ser? Lo que me está haciendo es que me pegue tirones Noticias 46, guión bajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No tengo ni idea si va a llegar o no. Gracias. 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 No digo nada. Ya está claro que algo pasa. Es que no lo acabo de ver fluido del todo, ¿sabes? Como que hace así. Raro. 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 Gracias por ver el video. 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 Poco a poco tío. 87 FPS. Gracias por ver el video. 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 No sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Quedan nueve minutos de carrera, chavales. ¿Qué hacemos con la gasolina? ¿Qué hacemos con la gasolina? ¿Qué hace? No veo los litros, tío. Me第一é. Podéis mirar a ver en pantalla. ¿No lo he puesto? A ver si en alguna marca los litros que llevo. Porque formatea. Puse esto así a lo rápido. Y no sé si salen los litros por ahí. Solo veo la barra. Mirar a ver, por favor. Que me estoy despistando demasiado. Me estoy despistando demasiado. Y ya está. Y ya está. Tres FPS. Ya veis que estuvimos por la tarde a ciento y pico FPS. Ciento veinte. Ciento quince, ciento veinte todo el rato. ¿A qué cojones viene ahora esto? Me cago en Dios, la. Es que cuando va así, es que está yendo mal. Que no va fluido. Va tirones. Esta puta mierda. Y mira que me iba bien este juego siempre, ¿eh? Pues nada, chicos. Jormarin ochenta y uno. A mí se me ha apagado el volante. Madre mía. ¿Habéis visto esa curva? No sé ni cómo la he tomado. No sé ni cómo coño he tomado esa curva. Empecé a trazarla, pero el tirón hizo que volviera a coger el control al final de la curva. Madre mía. Pero ¿y eso cómo se te apago? Eh, Marín. ¿Temperatura o qué? Por Marín ochenta y uno. No sé, ahora no enciende. Voy a reiniciar a ver. Vale. Por Marín ochenta y uno. Está frío. Pues qué raro. ¿Qué raro? No sé, ahora no enciende. No sé la gasolina, ¿eh, chicos? No sé la gasolina. No sé, ahora no enciende. ¡Vamos allá! ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos ahora? No vamos a llenar tío No vamos a llenar No llegamos No vamos a llenar tío No vamos a llenar tío No vamos a llenar tío Madre mía la que me hizo el coche La que me hizo el coche tú No vamos a llenar tío ¿Qué hacemos ahora? No lo sé que hacer chaval Vamos a llenar tío Hemos llegado sin gasolina meta Hemos llegado sin gasolina meta La virgen tú Muy buena eh Muy buena Santos 46 Bajo Buena carrera Vivo sin jefe Buena Bravo Qué bonito Fui subido en el coche de Víctor Y conduce muy bonito Tú sé que eres precioso Tú sé que eres bonito Eres precioso Tío 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 Que se me solucionen estos tirones De verdad Qué puedo hacer Me duele hasta la cabeza Si no fuera por lo bien que me lo he pasado con la presión de Víctor Ya me hubiese matado Muy buena esas últimas vueltas Gracias Me duele la cabeza y todo Qué coño puedo hacer Y no me digáis salirme porque si me saco ya no puedo entrar Ay Ay